¡Los dos, boludo! Anda para... para B Ahí pasan, eh. Ahí están de bandera, debe ¿Qué? ¿Ustedes cubren acá? De la derecha, de la derecha. Me cocina. Murió A ver, ahí va. Está saliendo del portón de A, murió. Bien, bien, hay que hacerle triple cap y tenerla un rato. ¡Fuera, loco! ¡Pero qué lag, boludo! No, aquí tenemos una red de ventaja acá. Yo no le puedo hacer pantinilla. Pero tienen ahí, todos ahí adentro, todos ahí adentro. ¡Wolf! ¡Me metí la granada! ¡Me metí la granada! ¡Cobriste, güey! ¡Me metí la granada! ¡Me metí la granada! Uno seguramente no quiero venir el otro. Buena, che, si cubren A bien así. Cuidado. Hacenle su presión. Puesto menos. ¡Qué lindo, lindo, lindo! ¡Huyemos, huyemos! De atrás, de atrás, eh. Aparecieron en el poco. No, maté a uno. Ahí. No se manden los de A, no se manden, boludo. Cubran ahí. No se manden. Nosotros vamos. Están volviendo para C. No se manden. 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 Hay tres, cuatro, creo que. Te matas Javlin, eh. No se manden los portones. Buena, buena. Saliendo del portón. Buena, güey. ¿Lo reí? Voy a tener cuidado, Camilo. Cada tanto. Venga. Tome los portones. Voy por banana. Hay dos acá. No, me cago en todo. Están en B, eh. Buena. No, no, no. Ese va a ser la parecida. No, tío. Te traguí, traguí. Traguí, traguí, traguí. Ten los palos, son dos, Camilo. Ten los palos, Camilo. Ten los palos, Camilo. Ten los palos, Camilo. No, me metí en la granada. Al revés, tenía que correr. Dale, dale, dale. Queda uno solo. Queda uno solo. ¿Dónde? Ay, no. No te la puedo creer. Bien, bien, Camilo. Por favor de puta, boludo. ¿Vos con los de chaleo, boludo? Secuatro no vale. ¿No le dices ni hitmarker? No sé, pero eso estaba en... Estaba en un rey lechando, boludo. Me cagaron a tira. Y que no quede dejarse, bacho. Por la derecha viene. Por banana. Ah, Camilo. Cuidado, Camilo, cuidado. Sí, bien. No, por atrás. Sí. Ah, yo pensé por la otra. Están las chapas. Está muy fácil. Marí, boludo. Tirate en la caja de ammo, boludo. ¡Wolf! No te mueras, boludo. Trata de descubrirte. Tiré en la caja de ammo. No te mueras. No hay cero. No hay cero. No hay cero. No hay cero. ¡Wolf! No hay cero. ¡Pinges! ¡Caté, bol! ¡Caté, cáte ahí! Por favor, narizón. Cuidado, cuidado. ¡Innovación! Me recaago, boludo. Ah, está chateado. Gusto en la casa. Lo vi tarde. Cuidado, chateado. Está tocado esto. Está en 9V de la puta madre. Ahí salió ¿Me arrebió? Cuidado en el otro Cuidado en el otro Sí, sí Son dos, tres No, mirá, respawné con vos Son tres en la bandera allá Cuatro, no Dos vinieron por izquierda y dos por derecha Ahora se ha ido a un burgo así Lo tengo que cuidar mucho Pero es que es la llave esta ahí Es que a ver un poco solo Guarda Si con vos yo no aparezco un vaso Aparece un vaso y va a lo de acá El grupo está O sea, hay 1 si queríamos andar Cago en el lag que tengo No puedo caminar acá No sé, muerto No sé, muerto Si alguien vaya para ver Te juro Ah No, que cuando está en la escalera Cuidado que no Fue muerto Está bajando Está en la escalera Está mirando Si alguien va a estar Ahí no van a arme Vale Lo haces No va a estar Cuidado Acá te he tirado, te levanto Bueno Eh, voy a por el escombro Voy a dejar, ya me cubro Hay que tomar algo Unos bananas Dos bananas Pura banana ya Gente tomando C Gente tomando C Se van por el triple K Una barrita Voy a ser que recuperar algo Te sube Nacho, te sube Maté uno Le pon protection que tiene No, me cago en todo Que guerra Que guerra, que guerra Que guerra Me voy a ayudar a tomar algo Usted vayan a ver Yo te mando Voy con vos Voy a ir por acá Ah, no, mirá Si le disparas el pedo No se ha tocado el 24 No se ha tocado el 24 Bien, bien Bien Están tomando C Si 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 Ah, escombro Ese es loco Están sobre el puente Por todo, por todo, está muy tocado Pude haber disfrivilado, tranquilo Están en una Son tres O dos Están los cuales eh En la van Son tres Están todos en el medio No vuelve tan nada ahí, se ve que Uno fue Buah Este Que le salvó el culo el otro día Ah, de puta madre Andá, eso Ahí todos ahí, Nachito Cuidado, quedes uno todavía Estamos muy cerca Ah mira, no se revives Fuego de oro Queda uno, vamos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Aguantemos Aguantemos La bandera un rato Guau, guau, guau Guau, guau Guau, guau Guau, guau Re, reguelo Ya no Dios, 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 Dios No quiero nadar de paseo, yo tengo cuidado Jodcemos Guau, para Guau Cántos han hecho? No tengo en un paseo, yo tengo en un olor Se ha metido, se ha metido, se ha metido ¿Un hora? Mierda Estás relajando Yo creo que te hiciera robar, tío. Yo creo que te hiciera robar, tío. Ay, Dios, boludo, que lag. Queda uno, queda uno. Guarda que va. No, son dos ahora. Uno muerto. Ah, boludo. Me dejaron dos ya. Paran, Dios. Dos medios van para C. Acá yo deje munición, si quieren. Usted, exponen todo rato del C. Yo estoy acá, jugando a los chicos, ¿no? Que vienen todo el tiempo. Trátense de que hacen el triple stack, en esos lugares glitcheados, viste, que no los maten. Tomás, que mentira que le metí, boludo. No puedes hacer la gloria, boludo. Te lo busco en la casa. Ponés estar viniendo por la izquierda, cuidado. ¡Uh, colegida! A la derecha, también. Pienes, muerto. Morte Mira, ya sabia que estaba ahi Me falta munición A ver si el arma de esta flota Ya deberiamos ir a tomar B Me quedo en cargador Ayudase Voy a C Por donde van a venir Por el combre o por aca Yo voy por derecha Voy a estar viniendo uno Dale que tenemos buena diferencia Vale hay que tenerla Hay que sacarla un poco mas Eh, no esperen Nos podonearon ustedes, no? Vengan conmigo Cuidado por el pastillo Cobertura Ven uno, por aca Me quedan 23 balos Vayan a hacer ustedes Acá yo dejé una cajita de munición Vayan a hacer ustedes Veni camilo Veni camilo, veni camilo Vayan a hacer Vayan a hacer Arriba eh Ah mierda Mierda boludo Yo justo cuando estaba recarregando Ah mierda No No fue No fue Están en el medio Están en el medio Están en el medio Dos muertos no Mierda De los autos en el medio Hubo no Se limpiaste los under Si Si Cubran la Hasta el tomaceo Estás por ahí Nachito vos? Si Es que no entiendo Como puede ser que estén Como hacen para estar todo el mismo tiempo Están en el medio A supermater 100 Voy a B Escombro Escombro Este es Javelin Vayan conmigo Te revivieron Hay uno detrás de él Ten cuidado Un 2 ahora Un 3, un 4 Te revivo llena 3, 4 Te llevo Mierda No me tienes que trabajar Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Boludo No puede ser Están los 4 en B Boludo No tengo uno atrás Boludo En escaleras Está bueno No lo pude matar No boludo Me re violaron Matase Me lo voy a aguantar Están todos en B Están todos en B En A Boleto Tira a C Vale Se me ha descubierto Pero que cagada Boludo Osea No se para que le pego tiro El puente está Son 2 por el Ahí Nos encerro en la bandera De la boludo Que le pego 20 banderas No, no puede ser Ahí lanzó Controla Vamos ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! Lo tuve ahí No, lo tomaron todo Ah, hijo de puta Hay que flanquear Están todos en A Si tienen que ir uno Por C ¿Qué estoy haciendo? Están todos en A Están todos en A No podemos tomar nivel ni A De C No entiendo Estoy muy tocado Sigo No, no lo pueden A ver, es trasero Me vieron Voy a tomar la bandera Ya Polo Disponel Conmigo Bueno Me hizo de tomar el auto Y ponerme ahí Hayo Ten cuidado Que esta en la bandera Aghhh Gsh Son 4 No podemos tomar una bandera Y están dispersados por todo el macho Está tocado ¿Querés que te lo diga de vuelta? Si en el Raptor ese no es un agarro Es malísimo el Raptor ese bro Pero boludo, es el que más siempre está presente cuando nos quitan las banderas Están yendo Están yendo por C Vayan pará boludo, vienen todos para C ¿Dónde la ventaja se pide? Ahí está el RAPA, es sin ganar ¿Por dónde vienen? Te ayudo también Hijo de puta, cuidado De que lado Te veo saltando las parrillas, atravesando todo Todo en banana igual Pacho Acá hay como por lo menos tres en ahí Que no podemos solo en nada boludo Pero como si deben ser uno solo en acá boludo Están todos acá en serie en vez... Son... Son por lo menos dos boludo Son dos acá boludo No podrás hacerlo de interse ¿Ves a todos acá boludo? Son tres en banana Imposible, no podés tomar nada boludo No, pero hay dos acá Me cago en todo Un tour de aquí Ves hecho ahora Mirá que... Cuatro son boludo Me dejate Tome nada boludo Ves, tengo que ir Son dos acá Tengo cuidado. Hay uno acá. Estamos tomando de acá. Andá vos, si querés. Se va a lograr, rapaz. Hay uno por acá. Cuidado, ya no. Ahí está, miralo. Ahí está, yendo para abajo. Pa, boludo. ¿Cómo le disparás al reverendo pedo? Algo estamos haciendo mal, boludo. Un servidor más laguidos de la concha de la madre, boludo. Tenemos 198 y salto para adelante yo. Algo estamos haciendo mal, boludo. No puede ser que nos estén ganando. Recién había cuatro en C, boludo. Yo le estoy tomando B, boludo. No, Tim, Tim. No, Tim, Tim. He muerto, boludo. Mira, son tres en B, boludo. Son tres en B, boludo. Estamos en S un H, aguanta. Tome y aguante, boludo. ¿Raptor ese cómo es salva, boludo? Vení, vení. Dale que están distraídos, boludo. Avancen, avancen a B en C, avancen a B. Voy por cocina 2, boludo. Avancen a B que ellos están viniendo para C. Avancen a B ya, boludo. Va por cocina B. Tiene aquí llave, boludo. Que son cuatro en C. No, boludo. Que yo lo intento disparar. Y se puede remover el... Tome en B, tome en B. Tome en B. Molestemos en C, boludo. Molestemos. Hasta que ellos tomen. Tengo que ir por balas. No, ya nada. No, boludo, no. No, son más de dos, boludo. Dos DC muertos. Toma, toma, toma. Pueden tomar. Uah, ya perdí, boludo. Tomate y me mata, boludo. Solo puede existir un milagro. Revivilo, revivilo. No, me llegué, boludo. Una escopeta, me cago en tu familia. M26 más, boludo. Algo parecía una escopeta, no sé. Una M26 más tiene, boludo. Es así, va con la MAC. M26 más, hijo de puta. Qué pete, boludo. No me jodas. Tico, venga conmigo. 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 No, me mató, boludo. Mira todos los balas que le maten en pedo, boludo. 30, ayúdame. Te va, bol. Ahí. Es imposible que no respawnemos ahí base, boludo. Hijo de puta. Tico, venga conmigo. Tico, venga conmigo. No, no fue unen, boludo. Oye, que muera, ¿no? No, no, no. No. Pura con todo el corazón, boludo. No puede ser, boludo, que la verdad... Es un terrible desecho, boludo. Esa hay una cortocina, que no. ¡Uñad, botón! ¡Dos! Pobre, le dame. Vamos a tomar B. Oh, boludo, como... Con 20 minutos. Justa mino por cocina. Y me mata el primero, me cago en todo. Pero yo no, voy por cocina. No sé, me parece que se cagaron. Me puso GG, boludo. 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 Que no va a jugar otra. Son macmancos, boludo. Son macmancos, boludo. Son macmancos. Si, aun así, boludo, no entiendo cómo nos van a... Venían por todas partes, por eso. Son macmancos. Son malo encerrados. ằng debe forced a hacer algo por sujeción.